B-Books es una red social en inglés para lectores de 9 a 12 años. A través de ella, 20 usuarios del Centro Internacional de Libro Infantil y Juvenil, además del bibliotecario o la bibliotecaria responsable, se inventan una identidad en inglés para compartir lecturas, opiniones y otras recomendaciones en lengua inglesa. Por ejemplo, sus fotos favoritas, vídeos de interés y especialmente lecturas destacadas. Sobre todo si hablamos de lecturas digitales. Además, de forma trimestral, seis miembros de B-Books reciben dispositivos digitales, concretamente iPads, en préstamo, para facilitar su acceso a los distintos materiales de lectura y otras aplicaciones. Acuden a reuniones presenciales en el centro para compartir juegos y otras propuestas que les permitan interactuar en inglés, como por ejemplo recomendaciones musicales. ¿No hay tiempo? Ok, por favor, escucha la canción y luego me diga qué piensas de ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!